Es una pena, creo que merecimos ganar, hicimos un partido muy serio, muy completo desde el principio. Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol, lo he dicho antes a tu compañera, no hay mucho tiempo para lamentarse. De cara a mañana ya recuperar y preparar el siguiente partido y ya está. Complicado, ¿no? A nivel mental el hecho de no tener a la gente, el ambiente de fútbol de toda la vida es feo, es triste. Pero bueno, es el momento que estamos viviendo todos, es lo que hay, por lo menos es una manera de poder finalizar la temporada. Y nada, ojalá podamos ganar los próximos partidos y meternos ahí arriba. Los primeros partidos van a ser complicados por la falta de ritmo y los que vienen después van a ser complicados porque van a ser todos muy seguidos. Va a ser un esfuerzo muy fuerte a nivel físico y mental para todos. Creo que bueno, hoy hemos estado a buen nivel, nosotros y yo creo que ellos también, un equipo que estuvieron a un buen nivel físico. Y bueno, es lo que hay, la nueva realidad de estos 10 partidos que quedan. Hay que recuperarse bien y ya está, y pensar en el siguiente y vamos con todo. El equipo de estos años ha demostrado que va siempre hasta el final, superando diversas adversidades que se han ido dando a lo largo de estos años, de esta temporada principalmente. Y nada, y ojalá nos puedan seguir apoyando desde casa. Sin duda el apoyo de ellos, aunque no puedan estar aquí presentes, va a ser muy importante.